Hablando de los problemas que tiene la gente de campo con las comunicaciones, sobre todo las informáticas, lo consultamos al señor Santiago Copa, a quien le preguntamos qué soluciones tienen para la gente de campo. Nosotros somos de Mindtech, infraestructura informática, brindamos servicios en general para pymes y empresas, pero para el campo puntualmente tenemos todo lo que son enlaces inalámbricos para poder comunicar el campo con la ciudad, poder darles enlace de internet, conexión a internet para todo lo que sea, conectorización de los sistemas que necesiten para rastreo, ya sea de siembra o de animales. O sea, ¿se puede utilizar con los equipos que tienen en el campo para conectarse con el satélite? Exacto, hay empresas que te brindan soluciones específicas para campo que necesitan por detrás una infraestructura que les permita comunicar toda esa información que recaban, generalmente, bueno, o al propietario del campo o a la empresa que esté a cargo del campo, todo eso. Hoy en día, que el campo encima está en una etapa muy pujante y con mucha tecnologización, bueno, nosotros proveemos ahí los enlaces inalámbricos necesarios para poder darle al campo eso que necesita, conectividad con la gran ciudad o con los lugares donde esos datos se procesan. ¿Esos enlaces son muy costosos? En realidad hay que evaluarlos, hay que ver la relación con respecto a la ganancia que vos vas a tener. ¿Costo o beneficio? Claro, el costo-beneficio, depende de lo que vos estés buscando, del tamaño de lo que vayas a hacer y de la solución que necesites. Todo eso nosotros nos especializamos en asesorar al que necesite la solución en cuál es la mejor solución, con la mejor relación costo-beneficio para que pueda obtener los resultados deseados al mejor costo posible. ¿Cómo hacen los productores del campo o aquellas pymes que tienen interés o necesidad de este tipo de conexiones para ver los desarrollos que hacen ustedes? En principio les diría que nos busquen en internet, entren por nuestra página, es mindtech.com.ar, mindtech se escribe M-I-N-D-T-E-C, nos buscan igual cuando lo buscan en Google automáticamente aparece nuestra página, nuestros resultados, nos contactan, nos pueden buscar en las redes sociales también, nos contactan y en base a eso nos sentamos a charlar y vemos qué solución le podemos ofrecer.